¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy LORreviews1 y en esta ocasión les estoy trayendo la video review de Bumblebee The Transformers Dark of the Moon clase deluxe Así es, este es nuestro estándar de comparativas de tamaño Aparece muchísimo de los videos, así que le debía una review de una vez por todas Acá lo podemos ver, que se transforma en este Camaro del 2011 Si mal no recuerdo, sí, 2011, con rejas de NASCAR, porque les pintó básicamente Esto es porque en esa época habían salido los Wreckers que eran todos autos deportivos NASCAR Y a Bumblebee, bueno, no podía ser menos En modo autito puede rodar bastante bien, sin ningún tipo de problema Y bueno, vamos a proceder a transformar esta figura Bueno, antes que nada, traes un MEC-TEC, se lo podemos poner ahí Y eso es todo lo que hace No es un accesorio que me interese mucho realmente Vamos a proceder a la transformación Para empezar a mí me gusta abrir las puertas Porque esto realmente facilita muchísimo las cosas Después movemos las ruedas de los lados, así Ahora toda la parte del techo vamos a hacer presión atrás para que pueda salir Lo subimos, subimos esto, ponemos la parte de frente hacia acá Y todo esto lo levantamos Ya tenemos toda la parte de arriba resuelta Vamos a sacar los brazos de acá abajo De esta forma, sí Este bracito también del otro lado Lo acomodamos como corresponde Vamos a sacar la guarda de la rueda hacia un lado He transformado esta figura tantas veces que ya lo hago sin ningún tipo de problema Separamos esto Y la parte de atrás la movemos así Y automáticamente salen los pies De esta manera Acomodamos también las guardas acá Así, en la parte de las piernas Y ahora la parte del pecho Básicamente hay que zafarlas así Hay que zafarlas así hacia adelante Y ahora sí Esta parte del frente del auto la movemos así hacia arriba Eso nos va a facilitar mover todo esto hacia abajo Así Y sacar la cabeza Y ahora es todo cuestión de acomodar como nos guste a nosotros O sea, apretamos acá así Y ya se armó todo el pecho Bajamos los brazos Así Uy Se me empezó a desarmar todo el sed de producción, ¿no? Comodamos bien los pies Así Y a mí lo que me... No, se me desarme el sed, por favor A mí lo que me gusta hacer es Todo esto Hacerlo hacia atrás Y guardarlo detrás de las ruedas O sea, del ensamblaje de las ruedas Así Y esta parte Detrás de las puertas Eso le reduce un poco la mochila Y lo hace menos... Me desarma el sed Eso reduce mucho la mochila Y lo hace menos estorboso Y ahora en la parte de las puertas Sacamos los vidrios Así Y así Y prácticamente ahí tendríamos transformado A nuestro estándar de comparativa de tamaño También llamado Bumblebee El abejorro de Transformers Dark of the Moon Es una figura bonita Bastante bonita, la verdad Creo que es la figura más pirateada de Bumblebee Hasta lo sacaron en una versión que es el Rayo McQueen Vamos a sacar una vez por todas el accesorio Que es el arma MEC-TEC En su momento esto fue muy polémico Porque de la cantidad de plástico necesario para hacer la figura Le restaron un porcentaje para hacer estas cosas Eso pasó en toda la línea Y bueno Fue una línea con un tropezón bastante grande en algunas figuras Básicamente apretamos acá y se transforma En el cañón que debería llevar en el brazo Bumblebee O sea, solamente este cachito es lo que lleva Bumblebee en el brazo Pero bueno Se lo podemos poner Porque ni siquiera tiene una manera creativa de llevarlo Y queda muy estorboso Me pasa lo mismo que con las armas de las figuras de Avengers Pero bueno Se lo retiramos y jamás vuelve a aparecer esta arma Por favor Quiero que salga Articulaciones de la figura Tiene bastante Tiene articulación en la cabeza En los brazos En los codos En las manos Este dedo también está articulado En las piernas En los pies Y en la cintura Y ahora esto va a estar raro Pero bueno Hay que hacer comparativos de tamaños Pero con el estándar de comparativos de tamaño Acá lo tenemos junto a Braun de League of Legends En Funko Pop Y acá lo tenemos con un Transformer Que fue bastante abundante en su momento Que es Barricade de la primera película Esta es una figura que a mi me gusta mucho No sé si recomendarla realmente Porque hay mejores representaciones del Bumblebee de la película Dependiendo que película quieran ustedes ver Pero si Para hacer una versión simple Y simpática Cumple con eso Para una versión Amigable al bolsillo Está bastante bueno Y eso es todo lo que tengo para decir gente Yo soy Lorrevisuno Y nos estamos viendo en el próximo video Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!